Noob Entertainment Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment ¡Eso! ¡Eso, Chuy! Con la décima toma, pero ahí está El día de hoy, como pueden ver, tenemos al señor Chuy aquí en la cámara ya que debido a todas las funciones que hemos tenido últimamente decidimos separarnos para poder ver todas las películas y traerles reseña y opinión de cada una de ellas como en los Beatles algo así por lo que ahora le toca al señor Chuy darles su reseña y opinión de la película que fue a ver disculpen ustedes, la cual se llamó una foto antes de morir Así que inicianos señor Chuy, díganos de qué trata esta película esta película esta película trata de cinco amigos, si no mal recuerdo que van que se conocen en una cafetería y se ponen de acuerdo para ir a una fiesta para conseguir pareja a lo largo a lo largo, bueno ya justo la película empieza con su con esa reunión y y como en el camino tiene un accidente que los lleva a entrar a una casa donde encuentran una cámara maldita después de eso descubren todas las cosas que hace esa cámara que en pocas palabras mata a quien les toma foto entonces y lo van experimentando poco a poco ¿Qué nos puede decir sobre el desarrollo de la historia? Uy, siento que hay varios huecos honestamente, bueno si te presentan algunas cosas pero después se contradicen como que hay los personajes cambian de personalidad y eso como que va alterando un poco la trama haz de cuenta que uno que es tranquilo se vuelve el violento y empieza a amenazar a todos no, como que no no tiene mucha congruencia a lo largo de la película pues bueno en el desarrollo de los personajes ay, no sé bueno, evidentemente no conocemos a ninguno de los actores son todos actores rusos pero está casi casi todos los estereotipos que podemos ver está la güera tonta el casi negro no es negro pero es como mormón así más o menos como de Arabia Saudita que puede ser como el negro el chico guapo que es el líder de la pandilla y su novia después tenemos a la agregada cultural que casualmente llegó por una invitación o porque en otras películas sería la hermana de no sé quién y por eso también ajá, exactamente podría ser el atlético pero aquí no es como tan atlético sino que justamente sabe todo de cámaras y es el que encuentra la cámara y tenemos el clásico que sabe todo de la película que hay que hacer esto, sí hay que separar, no sé el que todos sus consejos llevan a que todos se mueran así que por todo lo que dices se entiende que más que película de terror parece película de scary movie, ¿no? tal cual sí, no, hay cada muerte que te sorprende pero no en el sentido de wow no, no me lo imaginé al contrario no te lo imagines porque sí es muy absurda hay algunas que sí bueno, ok, ok estuvo bien inesperada hay algunas que vemos en el tráiler hay otras que y que hay la mayoría que sí son muy absurdas que justo se tuvieron que combinar un millón de cosas para que se muriera tal personaje pero en general no ninguno de los personajes como que te hace que espero que no se muera o que sobreviva o que no le pase nada no, no hay nada no, no no sé si se deba a que justamente son actores que no conocemos o que los personajes no están muy bien muy desarrollados y justamente a lo mejor ese mal desarrollo de los personajes se deba a que el guión sí es terrible como que parece que un niño de 5 años lo escribió evidentemente no sea ruso y no sé si la versión original el guión original en ruso dice eso pero en la traducción tanto en los subtítulos como en el doblaje sí no bueno y siguiendo con el doblaje dios bendiga norteamérica y su necesidad de doblar películas bueno ya había tenido la experiencia de ver una película doblada al inglés que era la el terremoto de 9 grados o algo así salió hace como mes y medio y no, 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 no como que cuesta trabajo no distraerte como que tanto en ese caso los nórdicos casi no abren la boca no gesticulan tanto entonces como que en el doblaje les valió y aunque ya terminaron de hablar los muñequitos siguen hablando el doblaje si te distraes como que y no te pierde te pierdes en parte en algunas partes con algunas acciones parte de la acción que tal se murió que pasó esto que se movió algo en el fondo justamente por distraerte con esos toques entonces yo sugeriría que ya vi que está en español la estrenaron en español directamente que la vean así y a lo mejor en el doblaje español en español la hicieron más adecuada con lip sync pasamos con otro tema tenemos este fotografía efectos especiales ese tipo de cosas que nos puedes decir al respecto sin mucho hijo pues creo que la fotografía está bien literalmente como que te hace pensar en una película típica de bosque así tomas en la oscuridad en más o menos en el atardecer y en el amanecer todas tranquilas hay algunas tomas que otras que si te sorprenden pero en general no como que si están son normales como que no hay nada innovador algo que digas wow aquí se esmeraron en efectos especiales tal parece que no usaron CGI definitivamente si usaron más efectos prácticos hasta en una escena de lobos sacan a lobos de verdad como que si ahí puedes ver tanto la sangre o como cuando los personas que se van poniendo morados o como realmente no se de que haya sido una película de mucho presupuesto como que si todo lo ejecutaron en base a lo que tenían dijeron como ay bueno este se puede morir así este aquí y aquí como que se fueron adecuando más a eso siendo que en lugar de enfocarse en la trama se enfocaron en el presupuesto para ver como se morían y si era como eh accesible y para continuar tenemos la música audio también en general que nos puedes decir yo creo que voy a empezar con el audio ahí si ahí si se la rifaron porque si crearon como la atmósfera del bosque en la casa también si crearon todo el ambiente todo lo que todo lo que puedes escuchar como que ahí si se me hizo muy parecido a la bruja de Blair al proyecto de la bruja de Blair como que si se la rifaron en ese sentido solo el único defecto sería como el doblaje en inglés como que eh tampoco se ven con tanta intención ni emoción los actores del doblaje estadounidenses como que era oh no se murió y no y donde esta la emoción la cara de la chava la actriz esta diciendo que se esta muriendo de el dolor porque se murió el otro personaje y no es como ah si se murió ay me duele ajá adios amigos adios amigos es más o menos como si hubiera escuchado el doblaje de crepúsculo pero en inglés ves que así casi casi entonces realmente la música casi no no hubo participación de la música solo recuerdo que hubo una canción que tal cual sirvió como la los créditos iniciales que los pusieron durante el trayecto en la carretera típica música adolescente de viaje casualmente si justo si de todos somos felices somos amiguitos tan 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 vamos todos a la aventura y no y realmente ya fue la única música y ya para terminar pasamos con su opinión personal y calificación sino chuy que nos puede decir chalecos siendo franco es amiga Voy a empezar con la calificación tal cual Yo creo que le pondría un 5 5, 5 chances Uy, no sé si es la primera vez Que reprobamos una película en el canal Anime ya habíamos reprobado Película no recuerdo Y si lo hicimos fue hace mucho Uy, es que Es que sí, a lo mejor 5 a 5 Ya, definiendo bien, 5 a 5 Porque sí, no Que sí se me merece el alón Porque Tiene muchos huecos argumentales Demasiados, como que Justo lo que dije hace rato Como que te van planteando una cosa y de repente Dejan volando esa cosa Como si nunca hubiera sido importante Aunque sí, lo podrían haber usado muy bien en el final Pero no, es como Ah, sí, ya, tan tan Y ya, sobre todo, como que Lo que sí derramó la Derramó el vaso Fueron las muertes Honestamente, viendo la primera muerte Dije, wow, ok Esto se pone bueno Se van a morir espectacularmente Y no, ya ves la segunda muerte Y dices, ¿qué? No, como que no tiene muchos chistes Y después de esa segunda muerte Ya se empieza a convertir en una película de comedia Y ya Pierde todo el sentido Aunque no sé si realmente Esa haya sido la intención de Los que la hicieron No sé, al menos Al ver el trailer Me da la idea De que era una película de terror No dio una idea De, como dije hace rato Película tipo Scary Movie No sé Sí, como que sí tenía Al principio toda la seriedad De una película de terror Pero sí Justo en la segunda muerte Se cae todo Se cae Definitivamente Esa Esa Esencia que tenía Que habían generado Ya tenía momentos De suspenso Sí Pero Ya de repente Llegaba un momento de comedia Que Literalmente todo Lo que habían creado No sé En 3, 4 O quizá 10 minutos En algunos momentos Lo tiraban Y seguían con sus chistes Y no Como que A menos que quieras ver Una película así Para reírte un rato La recomiendo Pero Si quieres ver una película de terror No, esta no Esta no es La indicada Y creo que esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que os haya gustado Si fue así No ven Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguí en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les vamos a dejar Por aquí Y esta fue una probada De lip-sync Y Diálogos en la película Ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Yalo Fonseca Y yo soy el señor Chu Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!